y bueno pues seguimos aquí con él siempre con él ya me cansé bueno con el vídeo el vídeo que vamos a continuar el pasado que le corte vamos a seguir ahorita pero quería mostrarles primeramente las luces qué bonito para estas fechas es lo más bonito que se aprecia pues la gente como adorna su casa eso también en eeuu como adorna su casa la mejor creo que se lleva un premio así me contó mi abuelita porque vive en eeuu así que miren vamos a acercar poco a poco ahora así miren la gente desde aquí desde la terraza viendo cómo se están alimentando y gracias a Dios siempre es muy gracias a Dios porque es algo que salió del corazón de él siempre sale del corazón de él del mero mero así que miren toda la gente comiendo y es una gran bendición porque imagínense a veces quizás quizás ahora quizás no tuvieron nada que comer eso es lo que me pongo a pensar yo y ahora ve toda esta gente emocionada porque ya casi es un fin de año una fecha donde se recuerda de todo familiares y es bien melancólico porque cuando 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 se acerca una fecha así es donde más se recuerda a la persona que le hace falta y y bueno uno no haya como como satisfacer el día o como como ayudarse entre uno mismo pero estos eventos así lo lo distraen a pueden distraer a varias personas uno no sabe si cualquier persona vino con problemas y aquí se la está pasando de bien ya un fin de año y es muy difícil cada persona tiene su situación así que solo le digo de que 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 Dios me los bendiga que me los cuide siempre y hay que ir a ver hasta allá vamos a ver jaja estoy temblando apreciando aquí por lo que que tal lo puso a chugar miren había un y ese niño rodando miren 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 que bonito que disfrutan que bendición miren bueno pues vamos a seguir desde allá a ver qué le parece y vamos mire esto es la terraza desde la terraza lo que está poco como está un poco que tal está pasando allí en el evento bien ya comiste que comience de todo no quisiera comer otra vez ya no y mira todos los años venimos como tu papá está ahí va y así y qué te ha parecido bien bien para que aquí en otro lugar no celebran eso va como tanto así de regalar bueno bueno tu papá no es albañil pero está con nosotros con la plaga pero a los albañiles vos que sabes siempre les regalan cosas y es gran bendición no ha visto a nadie contento ahí todos andan contentos emocionados bueno entonces vamos a ir a ver allá a ver qué tal a ver qué pasa entonces lo vemos y desde allá donde estábamos ya lo dirigimos para acá ya llegamos ya vamos a ver cómo va el procedimiento buenas noches buen provecho bendiciones bueno bueno cómo está el movimiento por aquí pey que cómo se ve la alegría de la gente la gente va con un banquete y lo bueno que y lo y la y sabe lo que vaya y sabe lo que me agrada a mí de lo que que lo compartimos verdad que lo compartimos y si se fijan somos los los que los preocupamos que coman ellos primero que se sientan bien porque esto es una fecha muy importante va a pey bien bien bonito nunca habías ido a un evento así ya le echaste el saco ya le echaste el saco ya está lleno ya querés más topelo topelo ahí está este sitio de la topelo va bueno pues vamos a ver cómo vamos al movimiento por aquí y la ventaja que tenemos aquí de que agarra uno lo que uno quiera exacto y lo bueno es que hay de todo todo el pan con ajo para degustar a acabar vamos a probar lo que vamos a probar todo sí claro esto ni en comedores se hace se ve esto va voy a volver a venir otra vez está bueno venga a repetir aquí será bienvenido y va a estar con los brazos abiertos no ahí disfrútenla y hay que agradecerle a dios porque dios es que lo da es que ha proveído y nosotros solo hacemos de compartir nada más nosotros no lo llevamos si no lo llevamos el crédito nosotros no que dios dios es principal así que así que disfrute siéntese cómodo pase por su bebida y buen provecho gracias bendiciones pues sí chuca se están llevando todo pan con ajo no pan con ajo eso que bendición solo dos letados solo dos tres dice otro dos tres dice uno que dos seis se tienen que ser el hermano de cuyo y a cuyo y a no pero cuyo por ahí viene va mire te ve esta bueno ya tiene que saber ya va elo elo si si no no baja la comida claro claro bueno pues si esto es todo el banquete que está disfrutando toda esta gente que la está pasando súper bien hola que rico todo lo que lleva pero no importa como yo cocino yo me puedo hacer yo solito lo importante que como ustedes bueno bueno buen provecho y que espero que lo disfruten y la pasen bien esta noche todo bien todo bien al 100 a comer con ganas quiero ver vos dame muy poquito y va echámele más no es muy poquito llevamos no tienes que echarle más pero eso que rico que rico y usted que está esperando lulo está apareciendo se están alimentando bien como ve el espectáculo bueno 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 qué bendición disfrútenlo buen provecho qué pasó es que dejo camarones creo que le dan el planteo la regó entonces este felicito no creo no sé bien allá creo que hay no sé preguntar porque yo no sé yo lo voy a dejar todo pero si tiene que haber si salió una guacalada de esa si hay más champiñones con bro siempre siempre no me está haciendo trampa bueno y esa es toda la gente que está disfrutando en este momento qué pasó mira estos bichos enamorando esto es de tanta comida porque ya no hay ya no hay pe hey muy poquito y va empezando voy empezando va yo te voy a acompañar fíjate solo porque me dijiste vos que te acompañara allá entonces yo te voy a acompañar que más que más que más bajarra mira eso ese pollito como que ese pollito como que lo está viendo lo está viendo norma 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 ese pollito me está viendo eso 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 es qué es eso viste chile chile no 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 te pico no 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 va a arruinar la comida si va a arruinar la comida no 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 no